Está bien En buen tiempo ¿Qué onda morros? Ya regresé Siempre se me aventé Una hora y media Una hora y media Una hora Últimamente un buen ratillo Nunca voy a llevar rápido Ay se me va el pedo Morros mi Mi compu está como lenta ¿Qué pedo? ¿Qué chos? Sinaloa ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué onda Charlie? ¿Cómo andas? Oye según yo iba a ir a A mirar a la Lily Y me puse a hacer stream Y ya ni fui ¿Qué pasó? Siento que estos Estos cuernitos Como que se ven muy pedorros ¿No? Me sacaré otros Que se me noten Los cuernos ¿No? ¿Sí? A ver aguanten tantito Para que vean Mi peinado Perrón Ok No se se ve bien No se ve bien No No me voy a sacar Más greña Más greña A ver Que se me vean Bien Bien notables Así Como si me los hubiera Puesto el amelio Unos cuernotes Bien marcados Así que al cabo El amelio no está Y no se va a dar cuenta ¡Ojito! Ya andamos activos Otra vez Otra vez Tan temprano Es que siempre me hago Mis cuernitos chinos Pero no me los hice chinos Hoy son lacios A ver Ya me estoy acabando El greñón Vámonos al party ¡Ay! Llegó la Ortega Ahí está Miren Ahí está ¿No? Ah No que no Por fin llegué a mi casa Ahí está Miren Los cuernotes Y la partida Todavía ni la encuentra Amelio Que dice que le pone Los cuernos Dije como si Me les hubiera Puesto El amelio Ok Ok Yo no dije que sí Nomás dije ¿Cómo? Vamos Yo pago todo Vámonos al party La neta Últimamente He tenido ganas De tragar crepas Pero no he comido Porque Le saco al parche Pues de estar comiendo Tanto dulce Pero el otro día No resistí Me tuve que hacer La versión barata O sea Unos hot cakes Y le puse Nutella A los hot cakes Así que Está haciendo mucho frío La neta Hoy me tomé el tiempo De hacer este Temprano O sea Ahorita Porque Porque no quiero limpiar No quiero hacer nada Dándolo en huelga Y pues Las cosas ahí siguen Ayer limpio un chingo Y ahorita ya está un desmadre Así que Me dije Mejor me voy a poner a jugar Vamos a cambiar El juego poquito La versión vieja Para platicar Ahorita voy a estar Voy a estar más centrada En leer el chat Estar platicando Con ustedes Y así ¿No? Para que Para que se sientan O sea Vamos a dejar de fondo El juego Y vamos a estar platicando Así que Si me matan Y no me concentro Y vale BenQ No se agüiten Ni me digan nada Ni me caguen el palo Porque yo estoy 100 Full attention Compapation Aquí ¿Ok? Hola Leira ¿Cómo estás? No hables de dulces Que también andamos a dieta Y no quiero No quiero tragar eso No Es que Ay no Es que el dulce Más que nada Yo Cuando tengo ganas De algo dulce Es comer crepas Y Es así como Y échale todo Y échale machine Y ya quiero así bien A lo mejor no hago la seña Pero la quiero bien rellena Pues o sea Con mucho Ingrediente No Kira Baja la mano Es hora familiar Hora familiar Soldado enemigo cerca Uy Ven o va ¿Quién llegó? A ver Morroso ¿Ustedes ¿Qué creen Que signifique Befo O Befa O Befi? ¿Para ustedes ¿Qué es? Saúl ¿Cómo estás? Saúl ¿Cómo fue La tocada Saúl? Dime ¿Qué pedo? ¿Cuántos billetitos? ¿Cuántos billetitos? ¿Eh? Cállese No antoje No El pedo Charly Que se me estaba Antojando a mí Porque lo hice así Dije Ay no Ese no Ese no Vamos a tener Va a estar Bueno el chisme A ver ¿Quién te hizo daño? Miren Me hizo daño Una persona Que no quiero decir Su nombre Pero Escucha Correados Tumbados De Junior H Y me prometió Y me perjuró Que iba a jugar Conmigo O sea No conmigo O sea Iba a jugar Ibamos a jugar Juntos El juego Del Warzone Befo ¿No era Best Friends? Befo Hombre Befa Mujer Si Pero Está en el chat O sea No quiero decir Pero acaba de escribir Está en el chat Y puso ojitos Hola Si Bien machín El Amelio No me pela Cuando yo estoy en stream El Amelio No me pela Charly O sea La mañana Yo me tomé El tiempo De 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 estar platicando Con ustedes dos Pero yo a ti Te I love you Charly Yo sé que Tú si eres humilde No que el otro Pinche Morro Baboso Ya lo odio Lo perdono Y luego lo odio Otra vez Y así Ah chinga Porque ese Warzone Uno más Uno más Quiero ver Que se siente Manquear En este juego También Hijo de tu Es que el paracaídas Otra vez El paracaídas Me vendió Ven para No 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 voy a jugar Con nadie Ahorita Con nadie Voy a jugar Ahorita Con nadie Con nadie Ahorita es para tirar el rollo Si me matan Ríanse de mí Y platicarles Los comentarios En catiza Nadie Que Ay esta mora No me lee Ni madres No me importa Que me hayan matado Demuestra Que aún puedes luchar Ese wey No está jugando No está jugando La gané ¿Qué le hicieron A la Kira Uy pero que molesta Está A chinga Aguanten El pinche pedo Miren Ahí les va El Iversito No quiso jugar El juego conmigo El dentro Le pregunté ayer Yo Buena compa Y le dije Wey que tienes Que te pasó Porque casi Te nos pelas De este pinche mundo Casi casi Sales con las patas Enfrente Ah no No me contestó O sea yo me preocupo Por él Y me manda la BenQ El poncho No el poncho Poncho El poncho no hace nada El poncho se porta bien Siempre nos reímos Cuando te matan Si no hay pedo Yo no me aguito No 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 El amelo Ni viene El Charlie El Charlie Nomás viene A medio Subir el ánimo Hacer presencia Y cuando menos pienso Le agarro la plática Y se va O sea así de fácil Y el Ed Me dice Me dice Que la cheve Que saca la cheve Y ya tampoco Ya no entra a jugar O sea Ahorita No ahorita Vamos a estar hablando Todos juntos Oh no 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 Tú que no quieres jugar Conmigo ¿Quién quiere jugar Conmigo? No Ahorita es para Arrcura Vamos a ver Las pendejadas Que se me ocurren Hacer aquí Las partidas Además aquí Ni nos escuchan Por eso quise jugar Este ahorita Y vamos a jugar Este porque aquí No nos escuchan Y aún así Nos matan Pero no hay pedo Mira Ese anda bien filoso Ay papá Ya decíla No sé un tal vato No lo miro No me he ido Estoy escuchando Pero anda en la chapa Ah Mira Charlie Retiro lo dicho Charlie 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 para presidente No mentiras El Charlie Ahí está Yo pensé que se había ido Cómo cambian las cosas ¿No? Y eso que el morro Está trabajando El morrillo Ese que me disparó Un tabo ¿Qué? No lo vi No lo vi No lo vi Simón de ahí Lo vas a ver Kira Ándale Ay no manches A mí me gusta A mí me gusta Cómo se ve Esas rematadas Con cuchillo Y ahora sí Le atiné Ahora sí Le atiné Tardé como Dos segundos En buscarle El punto El punto Pero ya Eh por aquí Vea otro ¿No? ¿O no? A ver Aguanten Ya me regañó Mi mamá Cero alcohol Ya No manches No No déjese El alcohol No déjese El alcohol Ve Tomás le dice No Y me mataron No Dile a tu mamá Que dije yo Que no manches Dile a tu mamá Que no se pase De lanza Ve lo que causó Tu mamá Eso fue Eso fue Fue tu mamá Fue tu mamá Dile que no Que no se pase Chorizo No hombre Tengo que chambear Tengo que mantener A mis tres hijos A la ven Que no manches Y no te pagan Por moderar a ti ¿O qué? Te está escuchando Sí señora Señora Mamá del Edel Mire Déjelo que se tome Unas dos cervezas No pasa nada ¿Cómo que cero alcohol? Señora Por favor Mire Si usted le dice Que se va a tomar dos No me van a eliminar Tan feo Ahorita mire Dio un tiro aquí Aquí me dieron No O ya de perdiz Que me eche la bendición Porque Vino más En cuanto dijiste Eso Me eliminaron Y lo leí aparte No manches Un saludo Un saludo para la mamá Del Edel Señora Saque el cafecito Estamos tomando café No cheve Café Café Adrián Muchas gracias Por tu live Ahorita No 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 Que nunca Has escuchado Al patrón Que dice Que no le paga Sus mods Yo lo hago Por pasión Y si ese güey le paga A todos Para que le hagan Las cosas Ah Ups Ups Perdón Ya estoy hablando Además Mejor le tomo mi café Llevo Como Tres Cuatro minutos Esperando partida Y todavía no encuentro partida Yo les dije Que este Este modo de juego Iba a ser para Para platicar Con ustedes Ándale Bien torcido Miren nomás Lo voy a exhibir Lo voy a exhibir Miren Miren Bueno Si conocen al morro Que me mandó una solicitud Díganle que ya lo hice famoso Porque miren Voy a poner mi facebook Y ahí un vato Me mandó solicitud Y creo que es seguidor De la innombrable Charly Guachate Bien exhibido Pero miren Quien está en stream El destro El destro Está en stream Eh A que vean Y el morro ese De la solicitud Que ahí está Lo quería ocultar Pero pues Ahí salió Kira Ve por unos tostitos Con chamoy al oxo No Yo no como Para empezar Yo no como papitas Y para terminar El chamoy casi No puedo comer Porque Este Me hace daño Me hace daño Me hace daño El chile Sin albur Y los tostitos Pues no me gustan Así que Gigi Ay Ya no encontró partida Y va a durar Como tres minutos Y me voy Y me van a matar Van a ver El Edel Yo creo que Ya le pegó Su mamá Edel ¿Sigues aquí? A lo mejor Por estar agarrando Cura ya se lo Fregaron ¿Sigues aquí? ¿O ya te fuiste? Al campo de guerra No hombre Si me miro Y se enojó La señora ¿Cómo que se enojó? ¿Qué pedo? Papita con chamoy A ver ¿Y unas palomitas? No ¿A poco no has probado Los papitos con chamoy Y versito? Me estoy tomando Una energía Anoche me estaba Intoxicando Llevo dos meses Tomando Y se enojó La señora Aquí ando No manches Entonces pide algo De rapi ¿Me lo vas a pichar Ángel o qué pedo? ¿Me ves con cara de hambre? Quiero ver Que tengo aquí Unas avellanas Ahí clavadas En los cachetes No Qué asco No Ay no mames Es más borroso Cuando yo iba a la primaria Este Yo Yo compraba En aquel tiempo Si comía muchas maruchan Y Compraba la maruchan Y le ponía chamoy A la maruchan Y se vea bueno Tampoco no se te antoja Iversito Una maruchan Con un chingo De chamoy Y limoncito Mmm Está rico Rico, rico, rico Rico, rico Ya ni siquiera Miro los contratos Yo voy sobres Con la caja Oye, si ahora sí Trabajaste Y ver si tú Oyes, consígueme trabajo ¿Y dónde estás? Ay, no Ah, eso sí No lo he probado No Es así La neta No lo he probado ¿Qué dijo el güey? Me voy Porque así, ¿no? Ah, no Así lo mataron Y que me maten Ahí está agarrando esto, ¿no? Porque ahí había uno A lo lejos Ándale Ay, ay, ay Extraño Y fíjense que si estos Estuvieran en el otro juego Estuviera bien perrón Y en Un chingo de dinero Un corto Está como un primo Que fuimos a comer mariscos Y el muy güey Pidió un chocomil Ay, no mames Yo he ido Yo he ido a un restaurante De mariscos Y pido chilaquiles Para desayunar O pido Unas enchiladas Porque también venden comida Comida mexicana Junta a la chingada tienda Aquí está La estoy buscando No Ahí está No me dejaba Comprar el BB Qué pedo Es que si ando De ahí para acá Buscando Buscando ¿Qué? El peso Aguante, aguante, aguante Ah, pues aquí No me voy a llegar Qué menza Ay, perro Se me bajó la presión Sentía que no lo mataba A mí se me hace Que Kira Es de Monterrey No ¿Por qué? No, no, no Todos los días Menos lunes Acá nomás se come Con pura salsa Y limón Pero chamoy no Ya mames ¿Cómo no vas a comer Chamoy, versito? Acá es normal Mucha gente Come chamoy Bueno Las que yo conozco Por tu acento Fíjense que Siempre que hablo Que ando en la calle O algo Me dicen Ey, tú Tú, este Tú no eres de aquí ¿De dónde eres? Y yo no O sea, de Tijuana Y yo no Si soy de aquí Pues quién sabe La neta ¿Dónde sea mi acento? Ya no sé Ya no sé de dónde soy Traes un acento Bien regio La neta Más o menos Pero no Porque también Me acuerdo que Hace mucho jugaba Con una morra Que era de Mexicali Y también hablaba Como medio Medio entonadillo Así pues Pero quién sabe Qué pedo Con eso Ándale Hay un carro Ahí en la tienda No mames No tiene acento Regio Ay Y tú Tú tienes Tú no tienes acento De nada Y versito Tienes acento De De fan De Junior H Nomás No No me dicen Que si soy de Monterrey Me dicen Que si soy de Sinaloa O de Sonora O de por allá Pero Nunca De Tijuana Cámara Cámara Mijo Ya se la saben Cámara Banda Ya te vas Acento Chilango No manches No friegues Carnal Así Hablando Mi risa Toda pedorra Este Ahora déjame ver Si hay un monte Por aquí Cerca Vamos Al lugar Objetivo Voy a agarrar El globito Y vámonos Y vámonos Y vámonos Recio Ándale ¿Dónde se dirige? Se puede ahí Porque hay gente Se me figura No sé por qué siento Tipo de Chihuahua Kira Habla así Como enojada Bien Mandona Junior Rodríguez Envío Hola Cara Sonriendo Con corazones Siempre Siempre Piensan Que estoy Enojada Ah es más Aún estando Feliz Piensan Que estoy Enojada ¿Qué onda Mi junior Cómo andas El buen Junior Junior Se me hace que Junior se va a convertir En mi sugar No sé Por qué Lo presento Ento Se me figura Que se va a convertir En mi sugar A mí se me hace Que sí te he visto Kira En la plaza Chapultepec O en la del río No recuerdo bien Tú eres de aquí Tú eres de aquí De Tijuana Ángel A lo mejor Y sí Pues malamente No me hablaste Ese día Malamente ¿Cuántos Cuántos No están esperando El día de conocerme Y no por acá De que sea Muy famoso Sino que Soy buen pedo Pues Soy buen pedo Buen pedo Buen pedo Según yo Por ahí Iba a haber gente Hay un bounty Nos iremos Por allá Aquí hay uno Arriba Marcando suministros Ahora vamos El bounty Nos trepamos Y el bounty Está para allá Y ustedes Como de Haces lo que quieras Kira A mí me vale madre Pero ¿Cómo agarro Ese pinche Ay Está arriba Ok O sea Que está Más arriba Soy de Culichi Pero Voy seguido A Tijuana Imagínense Morros Ahorita Que dijo Eso Que era De Culichi Imagínense Que me Que me Encontrara En El El Murro Que le Pichó Los dulces Al Kirito En la Ley A la Verdad Eso Eso Si Me Daría Un Chingo De Cura Objetivo De La Recompensa Activo Derríbalo Eso Si Me Daría Mucha Cura Solicito Reconocimiento De Cena No 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 Conozco A mi Patrón No Conozco Ni A mi Patrón No Lo Conoces Chable Malamente Malamente Amenaza Ese ¿Por qué Se Peló? Ah Se Me Fiburó Aquel Que Está En La Casa Está Campeando ¿Cuándo? ¿Le Entramos ¿O Qué Chato? Pensé Que Era La Arma Es Una Mata ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 El Junior tenía un secreto ¿Qué pasa, mi amor? Déjame poner a Gula Aquí déjalo Aquí déjalo y cérrame la puerta Para que no te enfades ¿Conmigo? Sí, déjamelo aquí a mí Vente, Gula Vente Ven, papá Ven Aquí ando y acá abajo Perrillo, perrillo El Junior me anda ¿Por qué no me dijiste en el principio, Junior? No, no va a ser mi sugar el Junior Estoy 100% segura Que no va a ser mi sugar ¡Me hablaste! No, porque Pronto saldrá el último despierta Es hora de acabar con esto Estás aproximándose Zona segura reubicada Tiene una entrega de armamento Solicito reconocimiento de zona UAB iniciando sobrevuelo Thank you Tengo que matar a estos de acá Si le atinara Ah, vienen todos ¿Cómo sabías? No es secreto Es que nunca había platicado contigo Pero me caes bien Eres buena onda Yo soy buena onda, morros Miren, estoy bien atenta con los de acá Y estos de acá Me van a querer en choriza Ay, ya se están dando toda su mandarina Ah, no Los de allá se fueron Ahí viene el carro Ahora solo quedan 10 Por la victoria ¿Ese güey qué pretende? ¿Qué pretende? Que le disparen y... Y saber dónde están Tres Dos Uno Tiene que salir De perdida un changuillo Corriendo hacia los güeyes ¡La zona! Malamente tiraron Yo y vi UAB Enemigo activo El gas avanza Nueva zona segura Localizada Superamos a los cazadores enemigos Como ratas sigilosas El gas está avanzando Solicito reconocimiento de zona Te mandé un link UAB 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 sin combustible Regresamos para reabastecarnos ¡Vamos! 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 Está uno ahí bien escondidito Ya no sabe ni para dónde hacerse Según yo por la tienda Había un vato Gas aproximándose Marcando nueva zona segura El gas está muy cerca Quiero ver el vato Que estaba acá Quiero ver el vato que estaba acá ¡Nomás queda uno güey! ¿Pero dónde está el vato? Estará escondido en la casa ¿O qué? ¡Ey! ¿Qué onda César? ¿Cómo estás? ¡Híjole! Bueno ya lo vi Tiene que salir ¿Qué onda César? ¿Qué onda César? Estás acercándose Reubicando zona segura ¡Ahí viene el capo! El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Alguien el gas. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Morros, antes ¿cuándo jugaba? Esto estaba bien difícil. Ese bato. ¿Qué onda, mi Rafa? ¿Cómo estás? Andra enhorac cuber. He hecho. Jijiji. ¡Al fin le doy ballot allilí! A nos... A los espectadores. Ahora en un pedacito para acá. Never Distecuando a itali nicotash. No. Continu movement. Muchas gracias societal. Hasta en lunch ok? GEGE. Ya, vamos a lunch Vamos a lunch Es lo único que me entendió ese güey La risilla Los dedos Me meto Ah, pues si quieres Yo no invité a nadie Porque dije voy a jugar solos Porque no, no, no No, mira que estuvieras ahí pues Vamos a jugar Warzone 2 ¿Qué pasó? Me perdí unos días Y ya te aprendiste Ya aprendiste a jugar No Pero Ay, extrañaba este No este juego exactamente Ni el mapa Sino la movilidad de aquí Si la extraño No les voy a decir que Extraño mucho la movilidad de este juego No es fácil No es fácil Estoy cagando Pero ya voy a entrar Me meto Sí, métete Métete Edel El ancestral también va a entrar GG No manches Si la gané Y eso que no iba a concentrarme Le iba a jugar así Nomás a lo pendejo Es que Ah, no, ya me acordé Porque no dije nada Porque guachate Haz de cuenta que me metí Y me metí a ver así a mis amigos Y no salía nadie Nomás salían El que se banda Bueno, los primeros cuatro De los dos lados Los dos y dos de arriba Esos nomás me salían Me meto Los dedos Me duele Ay, mi chas Siempre le está tirando el rollo A los del chat Gracias por compartir Guzmán Ya regresé Sí, escuché la GG Sí, ganamos Apliqué la de las La de los estimulantes Y la de la máscara Y sí Hice la rotación Hice la rotación Un poquito porque Me trajeron a los demonios Y andan Les vi en un desastre Ey ¿Quién es el Teco? ¿Quién sabe? ¿Quién eres Teco? No es el Edel No se cambió el nombre El Teco ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta sonreír? ¿Jugabas conmigo? ¿Te gusta sonreír? Simón Con la ikira No me saquen No lo sé Me estoy echando Un cafecito Con unas galletas Para el frío No, ahorita no Pero Ve Watchen mi outfit Mi outfit Desde Desde ayer Tengo las mismas Pinches calcetas Watchense mi outfit Todo oscura Y watchense mis calcetas Bueno, ahí se va a ver el perro Pero Watchen mis calcetas ¿Eh? ¿Qué volve? Para el frío Para los que no hayan visto mis calcetas Es que está haciendo un chingo de Está haciendo un chingo de frío Mucho frío ¿Verdad? Estos son bien viciosos Estos son bien viciosos ¿Por qué? 895 De 380 Y yo apenas Mi 180 Mira Dale la oportunidad Aunque tenga el micro en el culo Le voy a dar la oportunidad al teco ¿Te puede jugar? No manches Armando Oye Armando Ayer vino Si no soy bueno Me falta Si no hago nada Me falta Si no Si no haces nada Te lo saco ¿Cuándo jugamos Warzone 2? Ey, no No has hecho No Este No sé Tal vez más tarde Junior Ahorita es el stream Del mediodía Relax Jugando Caldera Bañate Eh, yo ya me bañé El de Tercera persona Salió muy bueno Que traiga los mismos calcetines de ayer No significa que no me haya bañado Además traigo otros abajo de esos Porque tengo mucho Mucho frío Y son los únicos calientitos que tengo Oye ¿Ayer qué? Ay Armando Ayer te andaban haciendo el paro aquí en el chat A la ven que suena de chingada Ok A ver tu perrito Ay, ni se mira el güey Mira Está bien oscuro Diles Soy Bueno, dejen Pongo mis manos así Para que se miren Diles Soy un perrito muy oscuro Y me llamo Gulak Y el veterinario ayer se rió de mí Porque me llamo Gulak No se mira casi el perrillo No se le ve los ojillos que le hace Si se mira o no Mírenlo, mírenlo Ya se le ve ahí la cabecilla Pero siempre Aquí están mordiendo las uñas De hecho no es mío Sí El gobro se le ve De hecho De hecho No es mi perro De hecho no es mi perro Parece gato Igual chense se me trepo acá No es mi perro Es del kirito ¿Qué raza es? Es un pug Pa 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 que combine Pug Y Gulak Y también la colillera Pero ¿Cómo supiste que yo hago streams? Dime Yo todo lo sé Todo lo sé Tengo informantes por todo Facebook Gaming Y por Twitch También Es oscuro Mi hijo es oscuro Y muerde o no Sí Muerde los cables Bien machine Ya me trituró un foquito Del árbol de navidad Miren Qué hermoso Es muy cagón Y muy mión Y llora mucho Cuña Cuña Porque luego no le hago caso Cuando está la noche El pago Le hago Gulak Ya cállate Cara de murciélago Yo tengo uno Es un labrador oscuro Fíjense que me dan ganas De dejarlo que se duerma Acá atrás Ahí duerme Sin albur Sin albur Es que nomás está buscando A ver dónde se Se duerme Para no pasar frío No me vas a decir entonces No También Ve a Charlie Que también así llegué Con 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 la jefa Del Del Amelio Así No me quieren decir No sacan la verdad Yo Tengo que saber la verdad Y si no me la dicen La encuentro La encuentro Porque la encuentro Está bien bonito Como su dueña Miren Les voy a enseñar una foto Aquí a lo mejor En la foto Se va a distinguir mejor Se la tomé hace rato La fotillo Miren Se ve bien sensual El perrillo Mirenlo Mirenlo Déjenle abajo Un poquito El brillo Para que lo distingan Bien Mira La carilla Es que se ve Como muy brilloso No Ahí está Miren Ahí está El perrillo Perrillo Pedorrillo Miren Ya Por fin Antes no me dejaban Tener Este Animales en la casa O sea Mascutas No podía Y apenas Este En septiembre Ya me autorizaron Y dijeron Ah Usted es una buena 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 mamá Buena Buena streamer Buena Buena persona Buena Buenísima La vamos a dejar Que sea perrito El color humilde Del perrito Ajá Cuando me tomaste La foto Salí bien perro Ahí está Vamos a agarrar Este pinche Bulto de feria Ahí es donde saltaría Un ser pensante Y luego agarramos Este bounty Primero la feria Y luego el bounty Y ahí hay una Y ahí hay una tienda Cerca Sí Soy muy mazo Pero no me van a sacar Ay Teco No te huites Ya Ay no ¿Por qué me enseñaron eso? Güey Pues traigo una faja Una faja Para enderezarme La espalda Ay pindijo Ya había caído Gente Y no manches Me quiero Me quiero Jorobar así Boom Me levanto otra vez Porque me duele Mi machín Nomás pa'l war Son dos Valgo BenQ Oye ¿Quién anda ahí? Ah no En este no se puede No en este no En este no se puede Pero Imagínense todo De todo lo que se entera Uno no Pa' mí que todos los enemigos Siempre me la rayaban Pensando que era un niño Y yo Ay quiere ser mi amigo Ay miren el bato Me está tirando el rollo Y ahora que ya los escucho Empieza Pinche niño Vete a la BenQ Hola Bencha No pues ni cinco minutos duraron Me hubiera quedado Mojando solo Yo por qué Lanzando cegadora Lanzando defragmentación Volverás al combate Bien hecho Ya se quedó Acá Acá enroscado Acá hay un punto verde Un punto verde Acá hay un punto verde Entrégate armamento En camino Bueno ahí está el armamento Tu colega perdió la pelea Ahora volverá a la base Para los otros te compro Si güey Me manen Cuántas cajas Eran quedan Una Una Tengo otra cerveza De puro corazón Qué asco Me das Guácala Una chefe Ay no Chinguen Yo la neta Me despido Porque ahorita viene Yo la neta Me despido De la cerveza Hoy se escuchó Que alabrio Cállate que no me escuche Mi mamá Porque anda abajo Ah ok ok En el infierno Ajá Quien está tirando Ah ya vi un pendejo ¿Dónde? Helicóptero enemigo Sáquenme güey Ancestral sácame Ajá Ajá Sácame Sácame no Ah es que era la que traía Sácame Ancestral Eh pero vamos a tener que ir Donde estaba la gente No 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 Era Esta me he hecho una Ah ok Un pendejo que hay arriba Pues aquí estoy arriba ¿Pueden hacer? No Corle 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 La ventaja de Warzone 1 Hay puro tryhard Ahora sí puedo darles En su máscara Ahora sí quiere agarrar La mazacuata Amenaza Le reventé placas a ese güey Que marqué que iba cayendo Yo le voy a reventar Los cinco Vámonos Una No hombre Que tryhards para aventar No sé Eh porque aquí no corre recio ¿Qué? ¿Cómo que asco la cheve? A mi preciosa No la insulten La amo más que a mi ñora No 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 O sea yo me despido de la cheve Porque El viernes Pues el viernes Pasaron muchas cosas Me andaba en la depre Y Tuvo que venir mi hermano Hacerme esquina Con mi puñada a la casa Y compraron cerveza ¿No? Y Y me tomé Dos Dos Piezas Dos cervezas De Dos Dos medias de cerveza Y me puse Ya cuando volví Abrí los ojos Ya se habían ido Porque me quedé dormida Lanzando una Turquidora ¿Están arriba? No Yo estoy arriba Y no No los miro de aquí UAB Enemigo Activo Vamos al lugar Objetivo Pero si Aquí está arriba No El enemigo viene hacia aquí Creo que están ahí En lo azul Mierda Mierda Contacto Contacto No manchen No manchen No 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 Ya dorm Ya dormirse pisteando Ya es de señores Me cae No Por eso te digo O sea Yo la neta Yo la neta Rindo más Si no pisteo Y agarro cura Igual agarro cura No hay No hay Van a agarrar el otro Bonte ¿Cuál Bonte? Aquí está otra Ah pues agarro Estás ahí Mijo Entonces Si me invitan a salir Les salgo barata Porque ya no No voy a comprar Cheve O sea No van a gastar conmigo Me voy a aventar Una coquita ¿La comida que la regalas? ¿Qué? No Pues Ni que se fuera a comer Al restaurante Sí Además la comida No me haces una vez No Si me iban a los tacos Guáchense No Guáchense Guáchense Si es poquito Está bien Si me invitan a los tacos Me chingo tres tacos Y una soda Y ya Y al vato No es cierto Es broma Es broma Ahí está volando uno atrás ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno Me dijo Pero no lo escuché ¿Vamos a agarrar el globo o qué? No No hay nadie Sí Vamos a agarrar eso Imagínense Cuántos Sáquenle la cuenta Allá donde viven Ustedes Porque En el lugar que sea Como lo mismo Tres tacos Si no tengo mucha hambre Dos tacos Pues tengo mucha hambre Tres tacos Y una soda O una agua Sí Yo como bien poquito O sea Segin Yo como un chingo Ay 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 ¿Dónde está el yoiví? ¿Dónde está el yoiví? Pero dos tacos Se me hace muy poquito Pues no me cabe más ¿Qué pasa? ¿Qué tal tamaño? No me cabe más Ya, calmada ¿Cómo que? Pues no me cabe, no me cabe Ya se los maté Ay Ey, el teco lleva tres y eso que es manco Yo también Se está poniendo las pilas de morro Para que no lo saque Yo amo más la cheve que a mi novia Yo pensaba en comer dos veces Chingada, nadie piensa así ¿Cuándo voy a una fiesta? Que veo que ahí está la comida servida Y pues así como que Estar agarre y agarre, ahí sí le atoro Porque digo, ay ni modo que tienen la comida Pero ¿Pero en el bufet tira? ¿Eh? No wey, como bien poquito En el bufet Nomás me sirvo como un platillo Ahí de como de cuatro cosillas diferentes Y luego Ahí agarro dos, tres cosillas Más, aparte y ya Miren, miren lo que tengo aquí Una entrega de armamento Órale Para agargar, me voy a agarrar mi fantasma Ay no, se me aflojó Ay no Se me está encajando el fierro En el cachete, en el cachete Mira, mira Mira, agarro Especialista Voy, voy, voy Voy, voy Es que Un fierro, un fierro se me movió Y hablo y cuando lo hago así Se me desgarra el cachete Marqué un destino Ni con ceviche de pulpo y camarón Warzone 2, Warzone 2 Warzone 2 Uy, el Junior ya empezó Ey, acéptenlo Yo les dije que iba a estar cambiando el juego Nadie entra ahí, Uribe No se alucinen No, no, no Yo me refería a comer después de comerme a la acompañante O comerme a la acompañante O después comerme Lo acabas de agarrar La neta Yo les voy a decir un tip Bueno, no un tip Pero a mí la neta O como una cosa O como otra Así ¿Cómo que vas a comer? Y luego Ahí vas a andar con la barriga toda llena Comiéndote a tu acompañante No manches La guacareas Y luego qué No ¿De qué hablas? Nada No, no traemos dinero Sí, ahí está No, no traigo 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 Vamos para allá Miren, acá hay gente atrás de nosotros Atrás, 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 atrás Hay gente Atrás, hay gente Vamos por los de atrás Vamos a la nueva zona Ah, sí No, hombre Haces cardio Se va la comida Adiós, calorías No, pero pues No manches Imagínate Gente cotón, eh Comen Y luego ahí estás Ahí Agitándote Por no decirlo De otra manera Y Bueno, al menos yo Prefiero traer Desestogamo vacío Y ya después Y ya después como Por eso te emborrachas Porque primero tomas Y luego comes Sí No, el día Fíjense El día que vino mi hermano Que me puse hasta las chanclas Con dos cervezas Y daña Daña tu estómago Guachense Ese día Mi hermano me habló Y me dijo que iba a venir Y le dije Acabas con una búlcera Que no te la acabo No, no, güey Guachate Guachense 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 Enchiladas verdes Siempre quieren Que les haga eso De tragar Entonces mi hermano Ah, esto no es Enchiladas verdes Y ahí va la quira No, catiza Hacerle enchiladas verdes Entonces comimos Comimos un madral Comimos bien Todo bien Y luego ya Nos tomamos la cerveza Pero primero comimos En la tienda de arriba Se escuchan Ahí un tal globo va Un tal globo Ahí está el globo Sí, disparan por ahí No te dijeron nada Ya me estoy trabajando Solicito reconocimiento De zona UAB iniciando sobrevuelo Era pa Era que estaba ahí Claro Avanzando Agarra el globo Para no correr Porque ya me canse Eh, acuérdense Que pueden tener Fantasma, eh Yo tengo fantasma Está en la casa de acá Acuérdense Atentos al tirador ¿Cómo no? No Yo he sido orgullada Ah, tres fichas Ya tres fichas Falta el gobernador Ah, sí, es cierto Ya había ido a orgullar Ya traigo fichas Ey, tengo un globo Lo usamos ¿Para qué? 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 Ah, perdón No mames No mames No mames Te quedaste rato En el chat Ya lo vi Ay, caramba Ya te tocaba, Mike Ya, ya, ya Ahora sí, sí Ya, neta sí ¿Cupramos? ¿Yo y mí o qué? Pues sí, ¿no? Sí, sí, sí ¿A qué le dejo el dinero? Yo traigo una taca Yo también le dejo el dinero Yo nunca lo gasto Sí, yo también No es que para las chelas Pero ahorita tengo Un vacacho Lo tiró de una vez Lo tiró de una vez Ey, si me quedo poquito Si me quedo poquito callada Es de que, morros Es de que De que Se me está encajando El bracket En el cachete Y tengo que Tengo que quitarme El cuerito Del pierrillo Que se me quedó Detorado Ahí está, hombre Ahí está Arriba, arriba 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 Van a venir No lo escuchan Porque vienen Contra el gas No hay pedo morros Hablen, hablen Hablen, hablen Aquí no los escuchan Le tiro un clúster Tengo un clúster Ahorita, mi favorito Ahorita, ahorita Porque se tienen que Juntar poquito Ahí donde está el carro Era Con dos equipos Ataque aéreo De precisión Aliado en camino Cuidado Van corriendo Van corriendo Por la orilla Roto uno Le tiro el clúster Para rematar Eran dos equipos Sí, sí, sí Tire uno Para rematar En el clúster Pero no sé Pero no sé Si le va a ayudar Sí, muerto Están arriba Ahí otro abajo Voy a Voy a Voy a Soltar con el teco Por acá Ah, maldito ¿Tiene un ataque? Ya se bajaron Creo Yo también Uno Estaba como por aquí Ahí está abajo Va abajo Estaba Trae A poco Ya se puede jugar El videojuego De un Warfare Ya, mango Que diga Magno Ay, perdón Se me antojó El mango ¿Qué le hacemos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Dicieron mango No coco No chingase Eh, les tumbaron A Feri Para que compren Vamos No hay pedo Arriba Arriba Sí, yo lo veo Lo veo Lo veo Ahí en la roca La roca Órale A la verga Le pegué la Tumado 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 Va uno atrás de ustedes Ya lo maté No, aquí lo reventó Yo, me pasó Una segura ¡Aguau! Ven, toquenme, toquenme No, mamá Tóquenme, toquenme Tóquenme, toquenme Tóquenme, toquenme Tóquenme 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 Lo agarraste volando Al wey Huele pena Me tocó verla En primera persona ¿Dóquenme cuando muera? La corona, la corona, la corona Se ve un perro Tres rebas Teter Recomendado Reventado Ahí hay dos, eh Ahí hay dos, mijo Ya se está avanzando De respetación, va Ahí está, ahí está Cuidado, güey No, es que me arruinó Tócalo, tócalo, tócalo Tócalo, mijo Tócalo, tócalo Es que no sé por qué mi mono no corre Atacando al tirador Es un pájaro, no mames Hay trabajo ¿Quién quiere unas? ¿Qué? Atrás, atrás Era, era ¿Qué alguien tome eso? Yo lo agarré, yo lo agarré Ya lo agarré yo Ya se estrae De frente, de frente Por aquí Marquen, marquen De acá derecho Vamos al lugar objetivo Estoy tras el enemigo Para rotar por este lado Aquí está, acá Todos aquí Traigo el globo, eh Acuérdense El globo Ay, déjeme ver con ustedes Porque si ya no va a poder usar el globo ¡Ala! ¿Usamos el globo? Sí, sigue tirando Sácalo, sácalo Lo quiero usar Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ya lo agarré, puchan a ese vato Atacar, aéreo, se posiciona ya del camino Cuidado ¡Uh! Se resbala bonito Pega night, que ve Las acercándose Reubicando zona segura Están aliento Te los he hecho No te he creado Son un verguero, güey Vas a venir, pinche perro Tengo una aquí, tengo una aquí, tengo una aquí, tengo una aquí Ay, becha, güey Si lo matamos, te cosí, lo matamos Solo es uno Sí, nomás es uno, güey ¿Lo bajaste? Es todo Está uno acá, eh Coordenadas marcadas Hola, thank you Así veo Warzone ¿Por qué? ¿El otro no te gustó? Eh, no sé por qué Pero nomás me están tirando a mí ¿Ando de blanco o qué? A ver Sacas ¿Quién anda de blanco? Yo No No No, pues, eh No te hagas de blanco Es que Edel ¿No se lo aventaste a la ancestral o qué? A la vez Sí, ahorita Están ahí enfrente Están ahí enfrente Por eso está bañado Los blanco Te los comes Eh, porque voy a destacar mi lado morboso Ey, morros Te sumo Acá hay gente Te sumo Uno detectado Ayuda Olviden lo último Solo es uno, ¿no? Sí No sé Si quieres voy a ir a preguntar No, son dos Son dos Porque el gorro está muerto No, 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 no Me salieron de por acá Movimiento En movimiento Ahí van cargándate Movimiento Vas acercándose Reubicando zona segura Movimiento No importa Operador Operador hostil Ahí viene Tarrenda Ey, solo queda uno Dos, digo Simón Esos dos son mías Porque no llevo kill Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno La tengo miedo A la zona segura Marqué uno Marqué uno Deja de dispararme Marqué uno No dejan de disparar Ahí viene uno Por aquí Uno detectado Viene, viene Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno La quita La quita El otro Parece que lo te das Como free fight Dos Hay que asumirnos El ánimo Por mil De perdida Ya que en el otro Nunca ganamos Bueno, yo no Yo no gano Eh, pero estamos Agarrando cura Morros Y aún así ganamos Qué perrón O sea que No te gustó El otro Vasque El boteo De la otra Del otro juego Está muy lento Lentísimo ¿Y si mató algo En el ancestral ¿O no? Uno El último Tira No, ese daño No lo he jugado Pero no me gustó Solo de verlo La neta Vázquez Hace cuenta Que parece Como un juego Móvil Está Pues la forma De lutear De que Tienes que agarrar El chaleco Para ponerte la placa Que tienes que tener Una mochila Que para que te quepan Más cosas Que porque Tienes que revivir A un vato Este Y te sale arriba El Como Como una Como credenciales No te sale el puro nombre Y luego la tienda Vas a comprar las armas Y tienes que comprar Cada arma individual Y luego Que el yo y vi Si ya no hay La tienda esa Se acaba Ya No reabastecen Entonces La neta Si ya está como Nada que ver Con esto No estoy diciendo Que me guste Caldera La neta Caldera No me gusta El mapa No me gusta Pero Pues Es lo único Que puede jugar Uno para Seguir jugando Con la movilidad Esta La antigua Así que Por eso te digo Si pues si Creo que Tenía mi cita Del dentista Amor ¿Era hoy? Y no sé Por qué Presiento Que era hoy Si era hoy Llámame ¿Cómo puedo saber Cuál era? Creo que tengo Mi ticket En el carro Es que me voy a ver Aguanté En el pedo Moro De lo que Empecé La partida Espérenme Espérate Segura Espera Aprovechemos Para practicar Nos desplegaremos Pronto Enemigo entrando En el área Ah mira En el blanco Pues ya regresé Seguir en este ¿A poco? Ya que modifiquen El otro A ver Piense de cómo Vaya a estar Cuando ya lo arreglen Déjenme marcar Al dentista Hoy Ah Chale ¿Cuál es el número? Tenía la cita A las nueve Qué mamada Paso royal Marca un punto de descenso Para tu equipo Tú los guiarás El gas se aproxima A nuestra posición Recomiendo que nos movamos Entrega de efectivo En camino Interceptemos La carga Ay we Bueno ahorita Le marco Ay no Vamos aquí Vamos aquí Marqué un paquete De ayuda Sí Ahí ¿Puedes guardar Son dos? Sí, sí, sí Hola Soy nuevo en el directo El Alex No manches No lo leí Perdón O sea Sí lo leí Pero en mi mente O sea Estás en mi mente Viene un perro Por acá Viene uno subiendo Por aquí No mami ¿Qué pido? ¿Quieres agarrar Un titulo? Es que me marcaron De otro número Por eso no contesté Ahí viene el kulak Otra vez Vente La pelea La pelea ha comenzado Sigue tú Prepárate ¿Cómo que era la tienda? Ahí se anda somando Gana la pelea No hombre Ya nos mandaron A la Venky ¿Qué tal si salgo y rigo A todos? Güey El kulak está bien fácil No juega el morro Que está de contra Yo digo que le huelen Las patatas Puro Puro chicle Estos morros ¿Tienen gente o qué? Eh háblenme Ya no me están hablando Yo sí Estoy viendo la gente A ver dónde está No, no, no Estos morros Estos morros Ves Ese güey Tiene gente No manches El perro se subió Al escritorio Ahí está adentro Ahí está adentro uno Güey Está tumbado uno No sé si se revivió O no Está tumbado ¿Dónde adentro? Anda De la casita esa No parecen muy amigables Ya está muerto ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Pareces gato No manches Mírenlo Bájate ahí Pinche perro Se pasa de lanza Se pasa de lanza Voy con el sniper Y me snipeó Márcalo ¿Dónde? Aquí en la tienda Lo loco Blanca Ya viene por mí El enemigo viene hacia aquí Por la orilla Uno detectado En la orilla de la casa En la orilla de la casa Ay, Gulag Te vas a dar un santo putazo Ven para acá El enemigo viene hacia aquí Ahí va Va huyendo por fuera Al momento hallado en camino A mí me la está en la carnal Ah, no sé Este, ok No, no, no Dijo que se la pelan Vi algo de efectivo No, no, no Ahí siéntate ya Ya, ya Ahí Como gato Ahí Ahí Quédese ya Ya Sentado Ey Acaso Sentado 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 Ay Míralo ¿Cómo se llama tu perro? Gulag Mira Ándale Súbete Sí, ¿por qué? ¿Esto se llama así? Sí Gulag Sí, algo original Uy, 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 uy Uy, 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 uy Otro atrás de mí No, Gulag El enemigo viene hacia aquí Aquí está, aquí está tumbado Aquí está tumbado Ah, la madre Pensé que iba por donde acá Y me fui Me pasé No me revivan Vengo, vengo, vengo Voy a retirarme en corto ¿Por qué no me creen que se llama Gulag? Repito, no me revivan No les digo que ayer lo llevé al veterinario Y el veterinario se rió porque le puse Gulag Y me dice Gulag Como el watson Y yo sí, sí Está muy huecuta, dijo Venga su grosero ¿Qué? A ver, le voy a dar uno Bueno, ándale por la cola, cabrón Para que no ande de grosero Eso no está bien Acá está uno Aquí hay movimiento Es amigo de él Vamos por ahí Vamos a acercándose Reubicando zona segura Acá se fue Que corrió No dejan de disparar Ay, cabrón Ahí tenía un nuevo batido Ay, este perrillo No me deja Mira, ya se volvió a subir al escritorio Parece gato este güey A ver Ya, al piso No, porque yo te acostumbro Si te vas a subir acá arriba Y acá tengo cables Y donde me mareé Un cable de aquí Uy, papá Me van acer a poner No, todavía se está avanzando Nos vamos a revivir al ancestral o qué? Digo yo, ¿no? Ey, espérate, que ahorita que venga el ancestral Trae dinero, güey, para comprar el UAB Aquí dejo el dinero en la tienda Déjame, fijo, a ver si acá ¿Qué pasó? No está jugando, eh Ah, no está jugando Ah, ya se ganó el paso para afuera No, mi hijo Ay, chiquito Ay, mi hijo Ay, chiquito, bebé Ay, ancestral Ay, corazón A ver, a ver, vamos Ay, ancestral Dale, 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 dale Vamos a darle Dale Dale Lleguen, llleguen, llleguen Lleguen Lleguen Fijantos de ahorita que venga, me viene apuntado No, con esta Dale con una pura puntita A ver si le sale sangría Mira, 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 quédate No, dijo que ahorita venía Pero yo pensé que no iba a tardar Vamos a agarrar un bounty, ¿no? Contrato de recompensa Recibido De la tienda de arriba Están tirando con un slide Pero ella Voy a ver por aquí abajo Nada, estaba agarrando cura machín con el chat Y si ya se fueron Creo que todos iban trabajando todavía Pues espero que no vean el ancestral Porque si no Ya valió Oiga, te traigo los corrones ahí Todos enredados Sí Lo van a expulsar por inactividad Ay, perdón, muy bien Ya llegó Ya llegó Ahora volviste a tiempo, ¿eh? ¿Cómo te sientes de todo el producto? ¿Bien? ¿Eh? No, hombre, te metimos una Quedó mudo ¿Qué, qué, qué? Te la dejamos caer todos ahorita, ¿eh? Ahora sí Hasta yo, ¿eh? Les dije No, hombre, venga ¡Hulak, ya! Nuestro vehículo Ya estuvo Mira Está bien que te enojes conmigo Pero no me digas Hulak Yo me pido La Kira pelea con el perro Y veo al modo Aquí viendo a la planta Y pienso que pelea con la planta, ¿eh? El bonte, el bonte, el bonte Y el marihuana es uno No, yo sí soy, güey No lo oculto, papi Estamos hablando de la Kira, güey Pero bueno Ahí viene una enfrente Coordenadas marcadas Sí, atrás de la pared Estoy tras el enemigo Ataque aéreo de precisión enemigo Atentos Ataque aéreo de precisión enemigo Atentos Me disparan Estás aproximándose Zona segura reubicada Viene por la orilla Ahí, por ahí Kira No te voy a subir Ya entiéndelo Ataque aéreo de precisión enemigo Al acecho No seamos la presa Compro uno y te dejo para otro Ay, güey Efectivo a la vista Ese perrillo ¿Tiene de placas a alguien? Efectivo a la vista Sí, pero te cuento Ven Ya Te la suelto Deja No perdamos terreno Adelante Viene el carro Me dieron de acá Arriba, arriba, arriba Viene un carro Este era mío Ya lo tomé Eh, de arriba No están andando ¿Ya lo vieron? UOB aliado, arriba Ven cantando Ahora perros Atríbame Lopeo Está tirando Atrás viene uno ¿Vaya? Sí, un sniper Me está tirando Marqué un destino Me caí esa amiga Me caí de la voladora El perro Ahí viene el carro, eh UOB aliado, arriba A cascarlo Ahí anda su compilla En el búnker, ve Voy a jugar Warzone 2 Kira, me avisas Cuando quieras jugar ¿Ha chingado? ¿Tú le avisas a él? Sí ¿Ha chingado? Hostia No, te digo que Todo un streamer Ya se siente Sí, pues que como es streamer Pues ¡Ey! No estás mordiendo Mi silla, gamer En el búnker En el búnker Movimiento Movimiento Cancélalo Objetivo Aquí Coordenadas marcadas Por ese Aquí arriba Tenemos gente Operador hostil Se bajaron Mijos, se bajaron Son dos Uno detectado Grande, les dispara Tu colega está inestilada ahora Sobrevive Volverá Pero ya le mató la Kira, creo ¡Machala! ¡Eso! ¡Toca! 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 ¡Ay! Tu colega perdió la pelea Ahora volverá a la base ¡Ay! ¡No, Ange! ¡Vamos a buscándose! Reubicando zona segura ¡Me la rifé sin pinche! Para eso estábamos Quiero ayudarte No, gracias, gracias La neta ¡Ay! Ya te da la laguilla Ahí, blotando Atentos Hay un equipo Atreando nuestra ubicación Eh, déjenme algo Otra vez cero kills Vamos a revivir al compano ¿Vuelve? Se murió Mataron al carro Se murió ¡Ya se está avanzando! ¡Me puedo! Nomás una vez Puedes ir a alguna Fui como dos Porque agarró una tarjeta ahorita Así que pendejo ¡Me callaste con él! Vamos a revivirlo Vamos a revivirlo La neta Esos vatos Se... Se... Va gente La tienda Va gente La tienda Pues es lo mismo Si yo te aviso a ti Y tú a mí no importa Con que juguemos Y nos divertamos No, pero pues Es que ¿Cómo? ¿Cómo te pones a decirme? Que yo te avise a ti Que no sabes ¿Qué hace ir a caché? Y le dije que lo diré ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí me avisas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Y todavía me poní Unas caritas con corazones ¡No, manches! Es bueno lo porre Vengan a la feira ¡No, pues no! ¡Monta la tienda! ¡Tira! ¡Toma! ¡Ya, ya lo reviví! ¡Vaya una mejora de campo! ¡No, o sea! ¿Qué te pasa, Junior? Yo pensé... Yo pensé que... Que había compañerismo Y si no hay compañerismo Pensé que por lo menos Me tenías cariño ¡Qué delicada me saliste! ¡Nunca! Nunca dejes que una mujer te invite ¡No, no! ¡Tara la dama! ¡No! Invítame tú a mí Invítame tú a mí Invítame tú a mí Y sin jugar ¡Fifty, fifty! Tú la invitas Y que ella acepte Es el 50-50 ¡Ja, ja, ja! Por eso... Te licé un contrato De recompensa Tú pagas Sí, sí No, ya me puso delicada, güey Y eso que según me quiere ¿Eh? Más pa' que guachen El pinche penco No, Junior Yo te sentía Que eras más valiente Más de poder ¿Cómo que? ¿Cómo que jalabas? No se le pregunta, compa Se le obligan No puedo invitarte Porque estás jugando En caldera Ay, pues de nuevo Voy a jugar ahorita Oye Cuando invitas a alguien A salir Le invitas y le dices ¡Ey, te invito! Pero ya, ahorita En caliente Así es mi compa Sí No, pero si es Una mujer Ah, pues no No, no, no No mames No mames No mames Pues no mames Junior Mira Ve, Junior ¿Ya viste? Hasta No pude caer En donde quería caer Por estar pensando En eso Está uno en la tienda Está uno Dos en la tienda Dos en la tienda Quedan 25 Dejen hacer su luchita Cambio de posición Ataque aéreo De precisión Aliado en camino Está avanzando Oh my God Dijo Oh my God Oh my God Es hombre Dijo el vato ¡Ataque de racismo enemigo! ¡Hombre, hombre! ¡Cuidado! Abajo, en esquinas Ahí, este... ¡A ver, me aventaron hasta! ¿Tú ves a con el báncillo ahí? ¡Ay, no, no! ¿Qué viene a hacer? Te cayó... Te cayó a este... ¡Mierda! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Está en la casa de enfrente! Ya me voy a morir ¡Están aquí conmigo! ¡Revíganme! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Estoy tras el enemigo! ¡Oh, ya revivió a todos los estrellos! ¡Hostiles entrando al área! ¡Mira ese pinche perro! ¡No! ¡Ay, no manches! Te invito, pero tú pagas Por estar pensando en mí ¡Nada manches, güey! ¡Dale una, cabrón! ¡Mejores 25! ¡Nada más! ¡Está bien, hombre! ¡Ya! ¡Y ganamos una verdad! ¡Ya, ya, ya! ¡Es que, a ver! ¡Yo no sé! ¡Para mí se me hace que aquí el que nos echó la sal fue el Junior! ¡A ver, Junior! ¡Ya! ¡Háblanos! ¡Claro! ¿Qué va a pasar? ¿Ese vehículo era el cable y colgado? ¡Es que el perro lo quería morder! A ver, déjenme marcar aquí al, al, al dental porque si no voy a valer chorizo Dejen, déjen, déjenme marcar Hola, buenas tardes Disculpa, este, tenía cita el día de hoy a las nueve de la mañana solo que, mmm, no sé si me marcar ¿Tienen otro número para marcar para confirmar citas? Alondra Marín Ajá 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 Pero ustedes marcan solamente de aquí donde estoy marcando porque revisé mis llamadas y no me sale ese número O sea, no tengo ninguna llamada perdida de ese número Sí, ese es mi número No, lo que pasa es que Bueno, no sé si nos estamos entendiendo A donde yo estoy marcando ahorita Ese número no me sale que tengo llamada perdida Por eso mi pregunta es Si marca, si marcaron de otro número para saber Yo si lo, si, si fue horror mío que no contesté Ah, sí, porque no me sale ninguna llamada Y aparte, se, la verdad Se me, se me movieron los días Según yo Tenía la cita el día 9 Y ahorita que voy mirando el papel Dice que es el día 7 Que, pues, que era hoy Ajá Este ¿Me podría reagendar, por favor? Sí Ajá Ok Ah, no Ajá Hicemos equipamiento y armas Nos iremos pronto Ajá 3 3 3 3 3 4 43 Ok Ok Puedes mandar algún mensajito En caso de Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ah Era limpieza Y el ajuste Pero No sé qué día Tenga Si es esta semana O la próxima Los detectaron Ah, ok Sí, está bien Y si tienes A las 9 Soldado enemigo Cerca Ok El tiempo de preparación Terminó Hora de la batalla El 15 Sí, sí, sí Para poner entonces Recordator en el teléfono Porque si, ¿no? Y guardar el número De una vez Para saber Que me marca Porque si, ¿no? Ah, ok Sí, está bien Ok Sí, gracias Mucha voz La chevecha Que te chuve a la cabeza Eh, aguanten Moros, aguanten Eh, quiere Gracias ¿Eh? Ah, gracias 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 La carta Que te pones ya Pechuito, pa Mamagrado Se me fue por completo Que tenía cita Con el dentista, güey Con razón Ya traía el fierro Bien aguado De viejito Se toman la azul Va, vendele Pregúntale A mí no me funcionan Las patillas azules Entonces No, pues que funcionan Entonces por este lado Porque si no Me sirven las patillas negras, güey Ah, chingado Ah, cabrón Ahora que entiendas Va uno Va llegando uno Va llegando uno Vamos a hacerle Quebrado el perro No sé Viene el boltero también Sí, ¿no? Vienen dos, güey Vienen dos carros Vienen dos carros Agarra la perra Espírate, espírate, carnal Un helicóptero Está bien, ¿no? Hola, me voy a ver Me voy a ver Me voy a ver No, me dio Déjame agarrar el colobo Déjame agarrar el colobo Perro Perro Eh, güey Eh, güey Contacto No Eh, el helicóptero Sí, güey Si se sorprende Volverá Tal vez la lima Y chingó a mí Eh, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Gracias por esos 637 días Ay, se me pasó Bien, ¿cómo ando? Me enfoco en una cosa Y me desenfoco en otra Pues su madre, güey ¿Qué pasó? Pues perdí mi cita con el dentista ¿Qué pasó, tía? Estás en el gulag Sobrevive para poder redesplegarte ¿Qué? ¿No ves que estoy trabajando? Perrillo Eh, ancestral, güey Te mandó saludos Rafa, güey Mande Mande Para salir Debes ganar O capturar El objetivo Tu colega Perdió la pelea Ahora volverá a la máscara Te mandó saludos Rafa, güey Ahí te mandó Trabajo Lanzando Una termita Nota Contacto Contacto Baja Mande Vuelve a la pelea A la zona segura Cómete ese pedacito ¿Quieres que te haga ahorita unos roditos de jamón? Tu colega perdió la pelea Ahora volverá a la base Ven, ven, ven Con quesito Y cacho Y ranch ¿Y qué quieres entonces? ¿Qué? No te entiendo A ver, ven, ven Necesitas ¿Necesitas qué? Jamón Jamón Ok Ok Ahorita Ahorita que termine voy ¿Ok? ¿Ok? Ah, más al ratito Ay, cabrón Ahí viene el helicóptero Perros, perros, perros Perros, perros Viene el helicóptero Viene el helicóptero Se bajó el vato Mira, ¿cómo andas, pechicha? Bien, aquí Agarrando pura Un ratillo En caldera Te aplastó Así como Así 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 me aplastó El helicóptero Y ni cuenta a mí Que venían No, hombre El ancestral ya está bien muerto Neta que no me acuerdo De este vato Deco Yo los pondré En el aire Neta No me acuerdo ¿No hay un bounty? No Otra vez No está jugando No está jugando Él Saca el dinero No Para ir al otro Espérame Quitame No No es tú El que trae La feria Mami ¿Cuánto se está Duerminando? Guárdalo Guárdalo Ya que termine Te lo voy a hacer Aquí está Aquí está Efectivo A la vista No dejaré que muera Chaleo Mi producto De Amazon Ha sido enviado ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya 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 Santa Anda haciendo Las envolturas El Santa Para el cachetoncito Menor Para el Quirito Junior No Pero me siento Mal Porque me pidió 12 regalos Y nomás Le compré 4 Digo Son Un liguero No No Pero le compré Cosas pequeñas Le agarré Cosas pequeñas No No es así como Eh Pinche Regalotes No No Fueron cosas pequeñas Bueno Yo no Santa 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 y yo Bromamos un equipo El Santa Le apadrinó ¡Ey! ¿Por qué me dejas Pinche Tec? No El tecoya Se largó No Viene por el bante Ah Ok No De esos ya tengo Papá Regalo Tengo un chingo De 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 todo De Ligueros Este El vato Aquí Encontré Un contrato De reconocimiento Le sugiero Que vengan Para acá ¿Dónde está? Sacréla Sacando Al tirador A ese perro El hacker No mames Es nivel 1001 Ay no Todos me los pegó Márcalo 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 Ahí viene el wey Tienen amigos Tiene amigos El tecoy No seamos El tecoy Soldados El tecoy Me vendió Hombre mi cabrón Hola Akira, ando de vuelta ¿Cómo vas? Bien, bien Está todo el equipo ahí ¿Saben qué es lo que me hace falta tener? Unas pinches Pantumflas de acá que calienten Bien más chingos patas Neta que si alguien me las regalara Para Navidad Uy, no manches La neta O sea, así como de No manches Vamos a esperar a la ancestral Ahora que ya se le ocurre salir Hay que quedarnos de mamones No, es para que diga ¿Qué pasó? ¿Qué creen que esté haciendo El ancestral? La neta Yo digo que el güey está cagando A lo mejor ¿En qué trabaja? ¿Tiene un negocio que atender? A lo mejor está cerrando un negocio De miles de pesos El barrio está hablando con Akira No lo sabemos Eso no lo vamos a saber Hasta que Ya te dieron la win Que te prometieron anoche No Pero ya ganamos ahorita dos Una la gané en solos Y la otra la gané Con el equipo que estoy jugando ahorita Y ya tiene dinero para sacarnos No ¿Saben qué es lo curioso? Que están cazando al ancestral Tiene dinero para sacarnos los tres Sí, pero ya se le va a acabar el tiempo Mira, ya tiene dinero Todavía le dieron 50 segundos más No, hombre Qué asco Güey Yo no sé si vaya a regresar este vato Pregúntale Uy Estoy como una pinche inmensa Ahí mirando la pantalla Como que se fuera a mover En cualquier momento Yo también Pues hay que ver Aquí estoy Hay que ver No, nunca sabes No, no, no sabe qué pedo Todo puede pasar Tú eres Ah, ya está en naranja Ya vienen por él Ya 3, 2, 1 Y ya no lo van a ver No mames Te salvó Ya no voy a poder revivir a nadie No, no, no Todavía falta Ya que hay que cierre la otra zona Pero ya no va a encontrar la tienda cerca Sí, ahí hay una enfrente Ay, cuánto tiempo dieron con la otra zona No me sale Ah, ya me sale Un minuto No, no va a llegar No, Ancestral No, los bendices ¿La saco entonces o qué? ¿Quieren que la saquen? Que pa La partida La partida Miren, ahí están arriba Los enemigos Ay, no Ya comentó El Ancestral Oh, ya lo vieron Ya lo vieron No, no lo han visto Ay, cómo es que te va a ir la luz Y el vato sigue aquí Mentiroso El Ancestral ya no va a jugar Ah, es bien mentiroso Pensó que no nos habíamos quedado en la partida El güey Ah Es de lo que se entera uno De lo que se entera uno Ay, qué mentira Mira, dile que lo estamos viendo ¿Cuál luz? Si se te hubiera ido la luz Ya te hubiera sacado Sí, a huevo Ya Mira, vamos a ver cómo te vas muriendo Mira Ya viste No, te pasaste lanza Te pasaste lanza Ey, el teco Ay, el El teco ni a Dios, hijo Ay, el Ancestral Ni va a jugar Ey ¿Cómo que se te fue la luz Y aquí estás? A ver, Edel Resumen ¿Tú crees que Eso Está bien? No, a lo mejor se le fue La luz blanca por otro lado Yo lo veo aquí al güey A lo mejor se le fue por otro lado Ah, no Si se le hubiera ido la luz Lo hubiera botado de volada, ¿no? Bueno, entonces Como no está Ahí está A ver con quién nos toca No Ey ¿Qué onda, Luis? ¿Cómo estás? Qué milagro Igual de todas maneras Ya casi me voy Jugamos esta partida Y ya Y ya Estufas No puedo creer Que se me Que se me olvidó la cita Se me olvidó la cita Qué pinche suerte Para el quince ¿Qué? A ver Déjenme anotar Mi agente Mi Mi Esto otra vez Que se me Olvide ¿Ese es el Warzone 2.0 o no? Este es el A ver Dejen Dejen me meto aquí Siempre tengo Problemas ¿Por qué los ¿Por qué las escuelas Hacen todo tan Tan raro? Todo lo quieren hacer Por medio de Puras Plataformas Así que esto Y que lo otro No le entiendo No le entiendo No manches ¿Qué crees Ahí te va Les voy a contar Un chisme Morros Ahí te va Resulta Resulta que yo Tenía un teléfono Yo tenía un teléfono Y haz de cuenta Ah cabrón Todavía no entra ¿Qué leo de él? Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Me volaron la chompa ¿Qué onda Tony? ¿Cómo andas? La mierda ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Estás jugando ahorita? ¿Con el chip? Hola Tony ¿Ya qué nivel la tienes? Al 50 Ya fuera más Al 55 Ah no me saludan Arra pues Hace que estos vatos Me mutearon Hola 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 Guáchense Edel ¿Estás aquí? Sí Aquí estoy Escucha lo que te voy a decir Porque va a ser un resumen Para que los morros estos No se desesperen Con mis pinches historias Ahí te va Yo tenía un teléfono Que me dio mi ex Que me dio mi ex Y resulta Que yo ya tengo uno nuevo ¿No? Y me dijo Oh no Que para hablarle Pues le quiere estar hablando al niño Y así ¿No? Y le dije Ey Pues consíguele un teléfono Para que después Le tengas donde marcarle Y eso ¿No? Y luego me dice Y el teléfono que te di Ya no sirve Y no Y no manches Le me regaló el teléfono Yo 29 ¿Cuántos? 29 29 Bueno 28 Voy a cumplir 29 Apenas 10 10 Niña No es niño Epa Si Si va Estoy Como de La niño rata ¿Qué será? Todos dicen lo mismo Aquí 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 Ahí está Montar Vatos No Mames ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está arriba Está arriba Aquí Conmigo Aquí Conmigo En contacto En la misma Son dos Son dos Para arriba Sigo ¿Dónde está? Sí Atrás Ahí está Mi colega está en el colag ahora Si sobrevive Volverá Aquí Arriba Aquí arriba Baje dos Mijos Baje dos Voy para arriba Me voy Emplacando En el helicóptero Hay uno ¿Eh? Sí Uno queda fuera Tienes Solo agua Meso Volverá Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Co augusto Al fondo Al fondo Al fondo Bueno Nosotros Estos vatos creo que ya habían agarrado armas, ¿eh? Me termino de emplacar y voy acá con el rey. Por aquí cayó el vato. ¿Dónde está el que cayó? Acá está, está acá. Vente, ven, ven, ven. ¿Quiste matarlo? Sí, lo maté. Simón, Simón. Oye, este... Vamos por las armas y ahorita juntamos por el G.B. Ahí viene el gas. No, pero tú, cierra. ¿Qué dices? ¿La clase que te pasa ese rato? ¿Está chida o no está chida? Ahorita no di ni una bala, creo. Ey, trucha porque son varias casas, ¿eh? Tres. Dos extra, o sea, una de nosotros y dos enemigos. Ah, y haz de cuenta de que... No manches, el vato me ha dado el teléfono hace como mil años. Y quiere que sirva, que no mame a la... No quiere gastar. Tuyo, ¿qué tienes? No, yo lo ocupo, yo lo ocupo. Gustavo a Ramírez envío para el universo del Kirito. Llegando tu sugerrola a mi jefa chula. Ay, llegó mi sugar, llegó mi sugar a luz. ¿Y dónde, amigos, cómo estás? Eh, ¿tenemos un vato arriba? Ahí será. ¡Dérenlo! 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 ¡Dérenlo mío! ¡Dérenlo mío! ¡Dérenlo! ¡Dérenlo está en el Kirito! Sí, 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 sí. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. El del naranja lo sé. Mira. Mira. O está, el de arriba, el de arriba, el de arriba. El que marcaste aquí era traído el sniper también. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me la tope de frente, el vato. Viene uno, Kira. Tu colega está en el GULAG ahora. Si sobrevive, volverá. Aquí, Kira. Ay, qué mazo eres, papá. Tu colega se mató con él. Bien, si me la cargué. ¡Qué la madre! Lo maté. Viene otro, Kira. Acá es de mí. Está roto, Kira, está roto. Está roto, Kira, me ven por él. Bato, lo hice cagada. ¿Está abajo? Sí, mal. Oye, sigue todavía. Adelante, adelante. Ahí, ahí, ahí. Un colega, se dispara. No, 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 no. Ya está el gris. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está abajo. Una planta... Está abajo. No, no, no. Está abajo, mijo. No, no. ¡No, tontín! ¡Tontín! ¡Tontín! ¡Ahhh! Ya no me, ya no me queles. Llegó mi Sugar el Guz. Con dos mil estrellas. Qué chavo. ¿Cómo andas, Biguz? Ey, no te había hablado bien. Porque era un montón de gente. Si sobrevives, te ganas tu libertad. A ver que poca tu puta Dale No, 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 no Todo, todo Hola Hola Se salieron los vatos Aquí andamos viéndote No hay pedo, ahorita te revivo yo No te huites, no te huites No te huites Qué bonito árbol Se ve bonito Yo siento que ni se distingue casi Pero fue para lo que alcanzó el presupuesto Ya llegó el goose, baby Al stream No hay tienda aquí, ¿vam? No hay tienda aquí, ¿vam? No, dijeron, vamos a servirnos Ah, dijeron que van a comer Espera, no la vamos a sacar, ¿no? No manches Vamos a tener que movernos En la tienda de aquí tenemos uno Sí Está la toma, güey Atentos al tirador Están acá, Kira El enemigo viene hacia aquí Debemos ir a la zona segura Me disparan Lanzando segadora El contrato expiró Completemos el siguiente Por ahí viene, por ahí viene No es con lo que sea Le tiro ¡Hijo de perra! No mames Se lo fue vivo, Kira Una vera que se me va ese vato A ver, ¿no? ¡Epa! Espérame una placa, ¿no? Que hay ahí Aquí, ahorita te doy Bájate acá Bájate acá ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, mijo A ver, ¿así o más? ¿Así o más? ¡Ándale! Agarra la feria también Porque la solté sin querer Corle, corre Está encima El, el, se llegó y se fue ¿Qué pedo? Hostiles entrando al área Está volando Otra vez Dice que está volando Amenaza Lo revivieron acá, ¿eh? Está en otra casita Se metió a la otra Va saliendo Se metió a la otra ¿A cuál otra? Va, 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 va Por ahí para abajo Aquí Hostil Ya lo vi, ya lo vi Tiene que jalarse pa' acá Creo que está aquí Marcando punto de reunión La batí, mijo La batí Tengo, lo tengo No, está otro adentro Otro adentro Cuidado Otro adentro Otro adentro No, eso que traigo Del piso, güey En la tienda Compré un UAB Fuera lo que están en la tienda Van a venir Ok, ok, ok Vámonos Porque no hay zona Ahí Fue en la tragación Ah, aprovecho Aprovecho, amigos Aprovechito Viene una torsión Atrás de nosotros Va a morir Pobredito Pero no lo miro El gas avanza Nueva zona segura Localizada No lo ves No Y si me dio Escuché una tors de silla Pero Sí Sí, yo también Escuché Pero no No Se me hace que se murió Aguas Un sniper Enfrente ¿Dónde? Por... Por aquí No parecen muy amigables Vamos a agarrar zona ¿O qué? ¿Volviamos por acá? Estoy tras el enemigo Pues sí Vamos por acá No, échese el bus ahorita Está Moviendo el bigote Y no precisamente Como él quiere Vamos a agarrar zona Vamos a agarrar zona ¿Y tú cómo? Sí ¿Y tú cómo sabes? Pues está comiendo Dice Debemos ir a la zona segura Pues Me hubiera dicho Estoy cochando Pues ni boca te va a decir Va amigos Claro que tiene que disimular ¿Qué quieres comprar? ¿UAB o qué? Pues sí Necesito reconocimiento aquí UAB iniciando sobrevuelo Marcando punto de reunión Tenemos que cruzar ya Tenemos mucho Un equipo Del otro lado Bueno Puede que sean Dos Dos y dos Dos y dos Dos y dos Están juntos Pero Pero Dos y Dos son tres Me sale que el wey Ah ya lo vi Atentos al tirador Va para la carpa verde Hay muchas verdes Aquí No parecen muy amigables Una de arribita Acá Sí, ahí Aquí está Bueno A ver si no le acabo Agarrando estas armas Pero bueno Acuérdate que había otro más Agarramos el globo Y vámonos a la Venkyo Arre, arre, arre Vamos a esperar A la otra más Creo que es lo mejor Creo que es lo mejor Porque por acá Había un equipo No Ah Por acá Como por acá Venía un equipo Mira los ahí Están tirándose Marca para ir ¿Para dónde vamos? Vamos a agarrar Para acá Allá arriba Pero como no alcanzo Puedo llegar Como por aquí Pero el punto es allá Vos también No cierro los ojos Está un sniper a tu Como por 30 Como por 60 Ok Enemigo entrando en el área Viene bajando uno El otro a tu derecha Acá había uno Acá había uno Arriba Sí, sí, sí Ay, ya me tiró Tres snipers Cuidado No Tira 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 Son dos Son dos Son Es que No Nos enfocamos en los de abajo Son dos Son dos No Quiero caer ahí otra vez Mira Son dos No podía tirar Sí Sí, sí, sí Está bien Ok Es 6 C Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, esto es muerto La neta la regaron los murros en salirse La regaron Y volverás al combate Vierte y tu lucha habrá terminado Para salir Debes ganar o capturar el objetivo No Dale La siguiente será mejor No Mala suerte Nos vemos, Edel Hombre Los guachos en un ratito Voy a ir a comer Bueno, voy a ir a cocinar Para comer Y al ratito Andale, andale Cuídate Y bájale a la cheve poquito Te guardo el agua Andale, bye Mi good Provechito Ay, dijiste comida Y me dio hambre Ya traía hambre Pero Voy a ir a prepararme Mi comida Tengo que cocinar Como buena Muchacha Tengo que hacer Y yo la comí Ni pedo Ay, los guacho Gracias, mi chula No Bueno, ganamos dos partidas No hay pedo Ganamos dos partidas Ya por eso no me hago ito